¿Qué dicen bros? No, no, tampoco me grites golfa ¿Cómo estamos? Juro que estén muy, muy bien, bastante bien Bienvenidos a un nuevo video más Quiero decirles que los extrañé demasiado Extrañé demasiado hacer esta presentación Estos videos Se extraña esto, aunque no gane dinero Se extraña esto chicos Así que el día de hoy vamos a regresar Al canal de una forma increíble Con un video, ¡upas! 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 ¡upas lagarufas! Como dice mi amigo, Gerson Que por cierto, ¿está aquí Gerson? Claro que sí, aquí está Vamos a presentarlo, de este lado aparecerá ¡Pam! ¿Cómo estamos gente? Espero que estén bastante, bastante bien Sean bienvenidos a este nuevo video El canal y las personas vamos a volver con todo Así que sí, y eso es de ley Que de hecho ya vamos a estar subiendo más videos Más seguidos, porque ya se puede salir Pero no tanto Si con lo que vamos a hacer es esto Vamos a hacer la dinámica de un video a la semana Esto en lo que se aliviaran las cosas Porque al 100% todavía no está listo para salir Yo sé que es algo que a todos nos tiene hartos Pero poco a poco señores Como dice la canción Despacito vamos a lograr regresar a la ciudad Hay que esperar Pero para eso estamos aquí Para hacerles este tipo de contenidos Y que no se sigan aburriendo ¡Amen! ¡Amen! Pero bueno, hoy vamos a presentar a una personita muy especial Que pues ya lo han visto en otros videos Pero él es un poco creepy Por así decirlo Y él es ¡El señor incógnito! ¡No! No quiero ver este lado Por favor En medio de nosotros En medio de nosotros Claro En medio de nosotros 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 Bueno, él es nuestro señor incógnito del día de hoy Él va a estar acompañándonos Él va a estar también diciéndonos su opinión Así que Sin más pedámoslo ¡Entremos al pedo! Va, vámonos ¡Vámonos! ¡Pero vamos a ver! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡No más me los rompiste, culero! O los tallados O los vale el pene Me compras otro Bueno, en fin Hola, feliz No los había visto por ahí Tengo que informarles un mensaje Pues en el video pasado Se nos acabó la batería Entonces No encontrábamos qué hacer Entonces vinimos a dar una vuelta Pero Nuestro amigo El señor Incógnito Se le antojaron Aquellos constructores Que están allá Y fue un hecho lamentable En el cual Se subió E intentó tocarle el brazo El bicep y el pene Antes de él Pero cuando lo estaba intentando Se cayó Se pegó la cabeza Y se mató En fin Después de decir este hecho triste Comenzamos el video Chicos Después de este dato tan triste Que nos acaba de dar Nuestro querido amigo Gerson Sobre la muerte del señor incógnito El cual Ya ven lo que pasa Por andar de urgidos Por esas estructuras Tan Oh yeah Bueno ya Mucho entro Y bueno gente Ya que estamos aquí Ahora si los dos Porque pues Ahorita ya nos vieron por separado Ahorita ya estamos juntos Entonces Hoy les venimos a grabar Un excelente video Y de que se va a tratar hoy señor Azael Claro El video de hoy Se va a tratar más o menos De mostrarles Ya que estamos afuera Aquí paseándonos un rato Es un día nuevo Otro día más Que bonito día de hecho Y vamos a grabarles Lo que vienen siendo Las avenidas más conocidas Y las que más Este Se transitan alrededor De Polanco Como por ejemplo Esta que está aquí Atrás de nosotros Que es donde casi me mato Pero no lo haga compa Esta avenida de aquí Se llama Anillo Periférico En esta avenida Casi abarca toda la ciudad Alrededor de la ciudad La abarca De hecho tiene forma de anillo Porque literalmente Todo el A huevo Por aquí entras a Polanco Esta es una de las dos Únicas formas Para entrar a esta A esta colonia La cual está Pues este Digamos está delimitada Por dos Otras dos ciudades La primera es Reforma Y la segunda es Santa Fe Santa Fe Santa Fe queda Más o menos por allá Todo derecho Dando unas vueltas Y todo Tomando la carretera A Toluca Y pues por estos lugares También hay muchísimas cosas Muy chidas Que se las vamos a mostrar A continuación Bueno pues ya estamos aquí En pues es un pequeño puente peatonal Aquí pasamos de una avenida a otra Pasamos de la avenida Anillo Periférico A la avenida Ejército Nacional Son avenidas Paralelas Paralelas Disculpen Son avenidas Que pues la verdad En ambas Hay un buen de cosas Muy interesantes En esta Que si pasa Toda la ciudad de México Y en la otra Que si definitivamente Hay un buen de plazas Hay un buen de lugares Para divertirse Aquí en este momento Enfrente O bueno Atrás de nosotros Hay un parque Y en este puente Que estamos visitando Justamente Es una zona biker ¿Qué es una zona biker? Es una zona Donde hay visit Bicis de todo tipo Y pues no solo es una persona Como de que Ah solo mi bici ya No Aquí vienen bicis De todo tipo Por ejemplo Están las de montaña Están las de velocidad Están las de rally Una llanta de bici Y no es una llanta de bici cualquiera Es una llanta de bici de montaña Si la podemos dibujar bien Casi casi de montaña Exacto Y esto sirve para la fricción Bueno y al menos A mi me gusta Ese tipo de mundo Y miren Es lo que les digo Aquí es una zona En la cual vas a ver Muchas bicis Si llegas a venir ¿Sale? Así que si te encuentras Salvo de esto No te impresiones tanto amiguito No falta este Poro chillo ¿Ok? Así que van a encontrar Un poco de esto En todos lados No malo Es que siempre están vacías Lo echemos Ahorita me cae ¿No? Ahorita me cae ¿Qué le decimos A las bebidas? ¡No! Madres ¿Qué pedo? Eso sí Buárgalo Acabo de hacer algo Muy estúpido Pasan muchas bicis Güey Güey Lo hubieras tirado Para los No No Vámonos 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 Aquí no pasó nada Gente Aquí solamente Venimos a disfrutar Nosotros salimos Sin cubrebocas ¿Por qué? Porque es una zona La cual hasta riegan Las plantas Pasan pipas Que a tirar agua A los bosquecitos Y todo Entonces pues De hecho desinfectan O sea con el agua Con la misma agua Que riegan por ejemplo Estos árboles Y todo eso Pues con esa misma agua Pues están desinfectando Entonces nos sentimos Como que más seguros Pero no confiados Así que por eso De vez en cuando Cuando estamos en el metro Si tratamos de usar Cubrebocas En el metro Aquí es una zona Pues la verdad Nosotros pensamos Que es una zona Que si está Desinfectada Algo limpia Ajá Algo limpia Descontaminada Y pues eso Nos da confianza Para andar aquí Sin cubrebocas Y gozando la vida Vení por aquí Porque pues la gente No es que Miren Vamos por otras zonas Grabando igual Y varia gente Se nos queda así como de Y ahorita aquí Y ahorita aquí estamos pasando Grabando Diciéndonos las pendejadas Y muy poca gente Nos mira Obviamente ya cuando Gritamos Es como de que Pero o sea Solo se quedan así No es así como de que Vamos a estar grabando Voy a salir Vamos a pasar A la zona Ricky Ricky Porque yo sé Que en tu casa O ha de haber Una agencia spark Una nissan O algo así Pero nunca has visto Enfrente de ti Una ferrari Entonces vamos a verlos Amigos Esto va a ser un poco De lo más blanco Que voy a hacer Porque todos hemos visto En algún perfil de facebook Yo lo sé pillen Yo lo sé pillena Que te has metido Al perfil de tu amigo Y has visto que está En un mercedes Ahí con la pose de Y obviamente sabemos Que ese no es su carro Sabemos que ni siquiera Se lo van a dejar sentar Y si está sentado No lo va a manejar Y si lo maneja No es de él Entonces de que presume Pero bueno Yo ahorita voy a ser Al conaco Van a tomarme una toma Enfrente de uno Sé que no es mío Pero pues Tener la experiencia De que estuve Enfrente de uno Quien te la quita Y yo siento que La gente sube las fotos Haciendo eso Así que ahora sí Sin más preámbulo Vayamos Vamos a épica Veya Vem Vem Supome May Vem No Típico Típico La Vem Chicos, después de lo que pasó Vamos a ir a esta avenida llamada Avenida Homero Aquí viven los Simpsons Ándale, es Homero, aquí viven los Simpsons Borre el nombre El nombre no sabemos por qué se lo pusieron Pero sí sabemos que aparte de la avenida que está aquí al lado Que se llama Ejército Nacional Está la primera avenida más grande de todo Polanco Esta avenida tiene algo en particular Y es que por aquí está el famosísimo Museo Sumaya Aparte hay muchas plazas, como digo Y hay muchísimos, pero muchísimos edificios de diferentes compañías Como Telcel, Nestlé, etc Y de hecho, vamos a ver Están atrasito de nosotros, a nuestras espalditas Es Homero, es las oficinas de Nestlé La verdad, tú dices, wow Lo malo de estos lugares es que hay muchos restaurantes ¿Por qué es malo? Porque si no traes dinero, todo se te antoja Eso sí ¿Les ha pasado? Díganme, díganme Eso es algo que a todos nos pasa Cuando no tenemos dinero, todo se nos antoja Y cuando ya no tenemos, nada En serio, nada Vamos a entrar a una plaza La cual está enfrente del Museo Sumaya Así que, pues bueno Sin más preámbulo Vamos a entrar Espero que nos dejen grabar A ver si nos dejan entrar Entonces, entremos Al pedo Gente, gente, gente Les tengo que confesar algo A ver, presta esto Gente, les tengo que confesar algo Yo no traje cubrebocas Acabo de agarrar un auxiliar Y la funda de mis lentes Esta es la funda de mis lentes Me siento Sí, sí me siento estúpido La verdad ¿Por qué les miento? Sí me siento tonto Pero no, la verdad Sí me siento bien estúpido De hecho, toda la plaza Ahorita está sola La verdad No hay nada abierto Y tendremos a los baños También no hay nadie De nadie Solo hay una Estos trajes Estos trajes Estos trajes Estos trajes Desde allá arriba ¿Quién sabe por qué? Lo voy a subir Chicos 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 Me tocó el culo Me tocó el culo Si alguien sí te escuchó Bueno, necesitamos correr Mira esa vista Mira esa vista Mira esa vista Mira esa pincha Listo Ayúdate ¿Eh? Mira que sí te sale El patatún Y como güey 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 Gente que no sale Una pelota Ahí sí yo me Ya Ya Ok Ya Ya Bueno, mames Pasa culo Gente pues Estamos O sea Una plaza sola Así ya Así ya No se ve como en Nueva York De hecho O sea Mira ti Pero aquí este fuera un edificio Ah Me espanto Super Disculpe Estás guapo Chicos Ya que estamos aquí Vamos a hacer unas tomas épicas Bueno chicos Pues ahorita vamos a ir a la última avenida Ya se nos hizo de noche Ya nos cayó la noche Como dice el programa Tan culero de Canal 5 Oh mira esto hermano Hola gente Esto es el video del Tumor Uno de los que está sucediendo Estuvo muy chido viajar con ustedes Espero que a ustedes les haya gustado viajar con nosotros Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y claro Si de ustedes Este Es la decisión Nos pueden dar un like Y se pueden suscribir A nuestro canal Para que los videos les lleguen calientitos A su celular Exactamente chicos Porque vamos a estar subiendo Como dije Videos un poco más seguido Comentennos Que más videos quieren que hagamos Porque cada semana va a ser un video Entonces pues va a ser el video de la semana Ustedes digan que quieren ver Que quieren A donde quieren que vayamos Y precisamente No tiene que ser Este Visitar la ciudad También pueden ser vlogs Y pues ustedes nos pueden dar un poco la temática ¿Te parece bien? Perfecto Exacto Nos queremos La verdad Esperamos que les haya gustado el video de hoy Y ya saben Sin más que decir Un beso en su queso a todos Bye bye Y nos vemos Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!